Primer día de Campus Crea con Oscar Andrae, realizador audiovisual, si se dice así. Ya veterano campusero también, recuerdo que Oscar nos acompañó en la primera Campus y también estuvo en una en Madrid. Oscar es cabeza de Jaguar, también está involucrado en el festival de animación Loop, tiene experiencia en videojuegos, en animación, como se podrán dar cuenta. Y nos va a hablar del proceso de la película Pequeñas Voces, que está próxima a estrenarse acá en Colombia. Y bueno, arranquemos. Oscar, bienvenido. Bueno, gracias por venir. Lo que está pasando ahí es el reel de nuestra empresa, el gatito es de la mascota del festival Loop, que organizamos bienalmente. La idea es mostrarles un poco el proceso de cómo fue Pequeñas Voces, para que se den una idea de cómo es el proceso de producción de un largometraje animado. No sé quiénes de los que están acá son artistas. ¿Y el resto? ¿Son qué? ¿Ingenieros todos? ¿Qué? ¿Diseñador? Ah, bueno, artista digo en general. ¿Y los demás que no son artistas son qué? ¿Ingenieros todos? ¿O alguien que me diga quién? ¿Quién? Ah, comunicadores. ¿Hay más comunicadores? ¿Y los otros? ¿Aprendiz del SENA? Ok, profesora. Bueno, porque les quiero mostrar un poco la parte técnica, que sé que les interesa bastante, pero sobre todo quiero mostrarles también un poco de conceptos artísticos, que imagino que los artistas, los diseñadores ya tienen unas bases en eso, y un poco de narrativa audiovisual, como para que entiendan la importancia que tiene la parte artística, que subyace detrás de toda la técnica. Este reel, pues, hace, como buen reel está trazado, hace mucho que no lo actualizamos, ahora estamos haciendo unos proyectos de películas, esto fue un video para cabas, esto fue unos empaques para Señal Colombia, sitios web también hacemos, acá pues, es muy loco, porque es una empresa que hace largometrajes, hace sitios web, es como Pixar no hace sitios web, pues, o sea, ellos viven de hacer largometrajes, acá pues, ya después del tiempo, este año ya hay una convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que va a premiar largometrajes y proyectos de largometrajes animados, es la primera vez que se hace esa convocatoria y van a entregar 850 millones de pesos para proyectos de producción de largometraje animado, entonces eso lo logramos, pues yo estuve reunido con la gente del CENAC, que es el Consejo Nacional de Artes Cinematográficas, en representación del gremio de animación y videojuegos de los empresarios, que se llama Somos, y de la asociación de independientes, que se llama CIFA, entonces, en representación de ellos, fuimos ante el CENAC, hicimos esa solicitud, entonces, creo que de aquí en adelante ya será mucho más fácil para ustedes, los que quieran hacer largometrajes, ingresar a estas categorías para tener un presupuesto interesante para ya negociar con un canal o con otro inversionista, para tener una inyección de capital más fuerte. Bueno, creo que ya vieron varias veces el reel, esto lo hicimos para Señal Colombia, fue una serie que se hizo para niños para Señal Colombia, también, pues, cosas de web, también hemos hecho mapas conectados a bases de datos, y ahora, pues, estamos enfocándonos ya más directamente en animación, entonces, ya que lo vieron varias veces, voy a cerrarlo, y les voy a mostrar el trailer de la peli. Todas las fuerzas que tomaron un arma, siembran terror, así no quieran sembrarlo en la vida, pero siembran terror. Las fuerzas armadas, la guerrilla, las caras, la autodestación, hasta el ejército lo siembran. Una abogada con ellos, venga por allá, a la quebrada, y ellos lo acompañaron a mí. Entonces, los barranos empezaron a correr, y a correr, o sea, ya los barranos. Llegó un guerrillero, y nos dijo por primera vez que no fuéramos. ¡Shh! 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 Ok, ese es el trailer de la peli, entonces lo importante acá es, si ustedes ven el trailer, hay dos cosas que se pueden hacer para promocionar una película, inicialmente se hace un teaser cuando uno no tiene la película hecha, sino apenas está arrancando la producción como para vendérsela a algún inversionista, el teaser se hace antes, que ahorita pues con Juan Carlos y con Fabián también hemos estado trabajando en la producción de dos teasers, de dos películas nuevas, entonces teaser es cuando la película no está hecha y yo hago algo bonito para que la gente vea y diga, yo quiero comprar esa peli, más o menos, y el trailer, ya la película está hecha, y lo que yo hago a través del trailer es decirle a la gente, este es el resumen general de cómo es la película para que usted se enganche y la vea, entonces si ustedes ven en el trailer, específicamente quiero hablar ahí del ritmo del trailer, no sé si notan, él tiene como varias partes, voy a bajarle acá, tiene varias partes, una introducción lenta, en la que ocurren planos, o sea, pues primero vemos el helicóptero de comienzo, y luego vemos los planos de cuando ellos son felices, que es un poco la estructura de la película, entonces ya desde el comienzo en el trailer se sabe que hay algo de guerra, pero todavía no se ve en la pantalla y el ritmo es lento, digamos que el ritmo es suave para ir introduciendo a la gente a la historia. Luego de eso, viene un momento como de tensión fuerte que ocurre cuando el tío del niño del sombrero, que para nosotros es Michael internamente, los niños en la película no tienen nombres, o sea, nadie les dice por su nombre, pero el personaje original, el niño entrevistado se llamaba Michael, entonces aquí él cae y si ustedes ven entra negro y ahí ya comienza la tensión dramática, a partir de eso vamos a comenzar, pues el trailer no fue editado por nosotros, fue editado por Felipe Orozco, que fue el director de Al final del espectro, no sé si vieron esa película de terror colombiana, Al final del espectro, entonces ya aquí, ya hay mucha más tensión y si ustedes ven hay un punto donde él entra en un silencio total, que es este, y la explosión seguidamente, o sea, lo que yo estoy haciendo cuando construyo narrativa cinematográfica es construir sobre todo ritmo, o sea, yo no estoy trabajando, o sea, si los valores de plano, ahorita les hablo un poco de valores de plano, los valores de plano y la manera como encuadro son importantes, pero lo fundamental, la herramienta sobre la que uno trabaja en cualquier arte que envuelva tiempo es el ritmo, o sea, a qué velocidad se mueven las cosas dentro de la escena y hacia dónde se mueven, digámoslo así, en animación sobre todo, porque en animación lo que uno hace es coreografiar al detalle, cuadro a cuadro, todo lo que va a ocurrir en la escena, o sea, cuando uno prende una cámara de video, ya hay de por sí algo que está al frente de la cámara, en animación no hay nada, yo siempre parto desde una hoja en blanco, siempre, así sea en un programa 3D, si es en Blender, pues yo parto con un cubito, una luz y una cámara y no hay nada y de ahí tengo que construir todo, los decorados, los personajes, la utilería, que son los objetos que los personajes agarran, los extras, los vehículos, los vestuarios, todo hay que construirlos desde ceros, entonces cuando yo hago animación, el animador mira el tiempo como una lupa, con una lupa, más o menos, o sea, yo miro el tiempo, un segundo para mí son 30 cuadros, si estoy trabajando para televisión y si estoy trabajando para cine son 24 cuadros, entonces en el caso de la película, pues obviamente le decimos a 24, entonces cuando yo veo un segundo, para mí ocupa 24 espacios de la rejilla de mi tiempo, o sea, que ya de por sí yo estoy viendo el tiempo en un detalle tremendo, entonces la idea del cine y específicamente de la animación, es controlar el ritmo, entonces que estoy haciendo yo acá, cuál es la base, cuál es el arte que se basa solamente en el ritmo, la música, la música es la base de todas las artes temporales, ya sea danza, sea circo, sea cine, sea teatro, todos dependen del manejo del ritmo y del espacio, básicamente, entonces aquí como ustedes lo ven, aquí hay una estructura musical en la pieza del trailer, o sea, yo veo primero suave, lento, una introducción lenta, suave a lo que voy a ver, luego entro en un momento de tensión, lo dejo en punta, dejo un silencio muy grande y después de ese silencio estalla la guerra y la guerra es un montón de planos súper rápidos, cuando vean trailers o teasers, vean que la estructura es casi siempre la misma, o sea, casi siempre, es una introducción lenta en que yo más o menos entiendo qué está pasando, una tensión dramática fuerte, que normalmente se puede intensificar con la música y luego silencio total y luego ¡pah! una andanada de golpes, 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 explosiones, gente corriendo, un helicóptero cayéndose, lo que sea, para engancharlo a usted y luego ¡pam! en punta lo deja, ¿sí? Veámoslo nuevamente a ver si más o menos pillan el ritmo de cómo está construido el trailer. Lo voy a poner con sonido nuevamente. Traten de pillar esas frases que les digo, o sea, cómo se construye inicialmente la narrativa, luego cómo se llega a la tensión, se deja en punta y luego ¡trah! la andanada de golpes tremenda y luego silencio otra vez cuando vemos al niño en el hospital, entonces, para que lo miren. No sé si aquí le bajé, así. Ahí lento, ¿sí? Todas las fuerzas que tengan un arma siembran terror. Y la música es dentro. Los asesinos notan que la música es suave. Así no quieran sembrarlo en la vida, pero siembran terror. Las fuerzas armadas, ¿no? La guerrilla, las carros, la autodeversión, esas, hasta el ejército lo siembran. Uno jugaba con ellos, se iba por allá a la quebrada y ellos lo acompañaron a mí. Entonces, los barranos empezaron a correr y a correr, a sus abiertos, los barranos. Entonces, hasta aquí todo es más o menos el mismo ritmo. Y aquí va a cambiar, ¿sí? La música cambia también, ¿sí? Llegó un guerrillero y nos dijo por primera vez que no fuéramos. O sea, la música cambió dramáticamente. O sea, eso cambia totalmente el ritmo. Genera tensión dramática. O sea, uno queda como algo va a pasar. Miren que todo este tiempo es preparación. Va a haber una explosión, pero se están preparando apenas para la explosión, ¿sí? O sea, yo ya siento... Y acá fuerte. Miren que planos súper cortos, muy cortitos, de muy corta duración, para hacer más impacto y cosas violentas. O sea... ¿Sí? Y llega ese clímax, es como... Y lo deja uno arriba como suspendido. Yo siempre comparo una narrativa con una montaña rusa, ¿sí? O sea, yo voy subiendo lentamente la montaña y eso es una tensión dramática fuerte para cuando venga la caída sea más interesante. Y cuando la gente grita es subiendo sobre todo, ¿sí? Obviamente bajando mucho, pero subiendo es todo el miedo de que ya va a llegar el momento en que todo va a caer. Entonces, la narrativa cinematográfica, al igual que la música, que es el teatro, la danza, se basan en la expresión del tiempo, básicamente. Veamos entonces un poco ya del detrás de cámaras. Nosotros trabajamos la peli básicamente en flash. Entonces, lo que hicimos fue una mezcla de 2D, 3D. Entonces, esta animación está hecha enteramente en flash con algunos fondos de referencia. Si ustedes ven aquí, todavía están las referencias montadas. Y ya sobre eso, eso se exporta a una secuencia de imágenes con transparencia. Y esa secuencia de imágenes con transparencia se pone en la escena 3D, en un plano con transparencia, básicamente. Es súper sencillo. Es como las imágenes son... El programa 3D las va a leer una detrás de otra, ¿sí? Así como venían en flash. Y las va a mostrar sin borde, digamos, sin que se vea el rectángulo, el cartón donde están puestas. Entonces, esto está hecho en flash. Y es una técnica que se llama animación despiezada. O la que se usa mucho en Toon Boom, que en inglés se dice cut out, ¿no? O sea, yo le digo animación despiezada. O sea, lo que uno hace es... ¡Uy, me pillaron! Lo que uno hace es, en la animación despiezada, uno hace como un títere de papel. No sé si alguna vez hicieron títeres de papel que tienen chinches en las coyunturas o agujitas para poder mover el muñequito. Entonces, el lío de la animación despiezada es que no se pueden hacer giros. O sea, yo puedo... Por ejemplo, el niño camina tres cuartos. Bueno, frente, perfil, tres cuartos. Entonces, el niño camina tres cuartos en despiezado, hasta ahí llega. Pero él no puede hacer un giro. O sea, no en despiezado. Me toca dibujar cuadro a cuadro el giro. De pronto lo vemos ahorita en uno de los planos que están ahí. Entonces, básicamente, esta es la primera secuencia. Es la única de la peli en que los niños tienen lo que se llama lip sync. O sea, la voz de ellos está hablada por ellos. O sea, los labios de ellos se mueven con la voz original. De resto, de ahí en adelante, todo es lo que se llama voz en off. O sea, ellos hacen la locución de la historia que les ocurrió a cada uno, pero nunca vemos que ellos dicen. En la película, en el audio final, quedó fue una jeringonza. O sea, casi que es una película muda porque ellos están hablando, pero nadie habla. Entonces, dicen... Pues, no había como otra manera de hacerlo y tocaba poner algún diálogo. Ya en la mezcla final, a mí me parece que quedó un poquito alta. Ojalá la puedan ver en cines. Sale el 16 de septiembre a salas comerciales normales. Esperemos a ver cómo nos va. Entonces, en este tipo de animación, si ustedes ven, pues aquí está el diálogo. No sé si lo alcanzan a ver aquí abajo. Aquí está el diálogo, la onda del diálogo. Y yo voy sincronizando, pues... Sí, yo voy sincronizando y cada una de estas es una pieza. Si yo entro aquí al símbolo, para los que ya han manejado Flash, se compone de símbolos. Entonces, la cabeza está acá y ya por dentro de ella imagino que están las posiciones de cada una de las bocas. Estas seguramente son las bocas. Voy a hacer un poquito de zoom acá. Y acá entonces, pues, cada boquita ya está definida en una librería. Entonces, ya puedo ir poniendo boquitas. Mucho de esto también se dibujó cuadro a cuadro. Digamos que no es una serie. En la serie sí se hace mucho más uso de bibliotecas que uno ya ha acumulado para los primeros capítulos. Y obviamente los siguientes capítulos se producen más rápido porque yo ya tengo los ojos bravos, los ojos sorprendidos, los ojos tristes, los ojos alegres. Entonces, ya no tengo que producir tanto material para los siguientes capítulos. En el caso de una animación de largometraje, es raro reutilizar. Porque la idea es que un largometraje es de mayor calidad que una serie. Entonces, todo se trabaja cuadro a cuadro. Pero nuestra animación es súper económica. O sea, es re contra económica. O sea, despiezado no se usa casi nunca para un largometraje. O sea, es como... no se usa. Punto. La ventaja que tuvimos sí fue la mezcla con el programa de 3D. Que le da muchísima profundidad al encuadre. Y nos permitía mover la cámara en diferentes ángulos. Entonces, eso ayudó mucho a elevarle la calidad en general. Y lo otro que tiene una película que normalmente no tiene una serie, son sombras. Entonces, las sombras en este caso, se proyectaron desde el espacio 3D, sobre el mismo espacio 3D, cogiendo las siluetas de los personajes animados. Entonces, este es un diálogo. Si ustedes ven, pues se pone el audio acá normalmente. En el pasado, ¿cómo hacían? Si no había software. Pues les tocaba coger la cinta de audio. Y pásenla en una máquina que la pase... Y coja en un papel y marque. Dijo... En el cuadro tal. Y luego haga cuadro por cuadro todo eso. O sea, la animación tradicional era insoportable. O sea, yo nunca animé Nacetatos. Pero era un arte. Si esto es artesanía, o sea, la animación tradicional lo es muchísimo más. Entonces, estas son algunas, pues, las animaciones de la primera secuencia. Y hay otras de la secuencia 8. Esta fue la primera secuencia que hicimos. Para que se den una idea, probando cosas, para saber cómo iba a ser el look de la película, nos demoramos casi 4 meses más o menos, haciendo solo la primera secuencia. Y luego tardamos otros 3 años haciendo el resto de la película. O sea, que realmente en la primera secuencia nos gastamos muchísimo tiempo. Porque el caballo no va así, sería mejor que los fondos fueran de esta manera. El render no nos funciona así porque las sombras no se proyectan bien. Tocaba hacer muchas laboratorio. O sea, investigar hasta dónde puede llegar la herramienta con la técnica que escogimos. Entonces, siempre al comienzo de una producción, uno se demora mucho más. O sea, ya después al final pasa en todo. O sea, creo que en todas las disciplinas. O sea, cuando uno va al comienzo, uno se demora un huevo en cada tontería. Pero cuando uno va avanzando, ya cada vez lo va haciendo más rápido y mejor. Entonces, veamos algunas de estas animaciones sueltas. Aquí, por ejemplo, es despiezado, pero él va a tres cuartos. Que es, en general, cuando uno quiere que algo se vea bonito, no lo pone ni centrado en el cuadro. O sea, como las fotos de paseo que siempre son centradas, eso para los diseñadores o para los artistas no es bonito. O sea, centrado se usa específicamente para ciertas cosas. Como por ejemplo, si es una deidad o si es un saiyajin, pues sí lo pongo en el centro. Pero si es un personaje normal, casi siempre lo pongo de lado. Y mirando hacia un lado del encuadre, para que se vea más lindo. O sea, no me pregunten por qué, pero es así. O sea, los artistas lo llaman la ley de los tercios. O sea, yo divido el cuadro en tres partes y casi siempre pondré en alguno de los tercios el personaje. No lo pondré en el centro. O sea, es lo normal. Entonces, un encuadre más lindo también, si el personaje está a tres cuartos. Si no lo veo ni lateral ni frontal. O sea, uno lo usa y funciona. No siempre funciona, pero en la mayoría de los casos un encuadre tres cuartos, o sea, una pose tres cuartos. O sea, de tres cuartos frente a la cámara es más linda. Entonces, este también es despiezado. Si ustedes notan, se ve el despiece. O sea, se ve roto el personaje. Digamos que en el despiezado se trata de evitar eso. Pero en este caso había una imposibilidad. Y es cual. Nosotros. ¡Cójalo! Nosotros hicimos. O sea, si ustedes ven. A pesar de ser Flash. Lo que nosotros hicimos fue rellenar en Flash con texturas en alta resolución. Hechas en Photoshop. Entonces, estas texturas. Que son esos rayones como de Crayola. Fueron hechos en Photoshop en alta resolución. Y Flash aguanta muy bien. O sea, muy, muy bien. O sea, porque nosotros luego teníamos que exportar alta definición. Entonces, los vectores. Solo hay dos tipos de imágenes en los computadores. Vectores y pixeles. No hay más. Todas las representaciones gráficas que yo haga en un computador serán. O vectores. Que son descripciones en fórmulas matemáticas de un dibujo. Normalmente en un polinomio. Y los pixeles. ¿Qué son? Una rejilla de puntos de colores. Básicamente. Entonces, esas dos maneras. La ventaja de los vectores es que yo los puedo ampliar hasta donde me dé la gana. Y no se me van a reventar. Como cuando me ponían a dibujar la parábola en un papel milimetrado en cálculo. Yo puedo hacer esa parábola tan detallada o tan lejana como yo quiera. Y no se me va a reventar nunca porque siempre la vuelvo a dibujar. En cambio, en los pixeles. Yo tengo una. Si ya la imagen original era 400 por 400 pixeles. Y la amplio a alta definición. Pues esa mierda se va a pixelar de seguro. Se va a volver nada. Entonces, Flash recibió muy bien eso. Y podíamos reproducir en tiempo real las animaciones. Sin pensar que la textura estaba en alta resolución. Aquí yo le puedo hacer zoom. El proyector está un poco desenfocado. Pero miren que. Si le sigo haciendo zoom. Todavía veo bien la textura. ¿Sí ven? No la veo reventada. Ya llegará un punto en que se vea reventada. Pero aún a este nivel todavía se ve bien. Entonces, fue pura suerte. O sea, nosotros no sabíamos que Flash iba a hacerlo así de bien. Probablemente lo hubiera hecho súper mal. Y nos hubiera tocado coger otro camino. ¿Sí? Voy a poner otro por acá. Este lo hice yo. Pero este creo que es la. Hice como tres o cuatro animaciones en toda la película. Al comienzo. Entonces, el perrito ahí usmea. Como unas hormiguitas que están pasando. Y ladra. Y este plano quedó un poquito, o sea, quedó cortado en la película. No se alcanza a ver que ladra el perrito. Entonces, también, pues, la gracia reside en el diseño. Los diseños de los personajes son de Carolina Villarraga, diseñadora de la Universidad Nacional. Y ahorita está viviendo en Barcelona. Y creo que uno de los aciertos de la peli fue los diseños de los personajes principales. Son muy lindos. O sea, y la combinación con los secundarios. Ya vamos a ver algo de los secundarios. Este que también lo hice yo. Aquí. Ah, no. Este no. Ahí sí. No, ese no. Ese no. Los que estén mal no los hice yo. No, es que hay uno que es este. Ese niño es un acróbata, ¿o no? ¿Qué tal el salto que se pega? Son cosas que en animación se pueden hacer y que en imagen real serían difíciles de hacer. En este caso, si ustedes ven, el caballo está al comienzo, se hizo muy Disney. O sea, todo muy limpio en vectores. Y luego ya, pues, Jairo, que es el director, yo soy el co-director, dijo, no, yo quiero que todo sea... O sea, lo que no es los niños, los perros y los principales, todo tiene que ir dibujado como si fuera crayón. ¿Y eso qué hace? En arte, yo busco una cosa muy importante. Figura y fondo. ¿Qué significa eso? O sea, yo hago cosas más enfocadas para que se vean más claramente y cosas desenfocadas que no se ven bien. ¿Para qué? Para resaltar la figura. Si todo en el cuadro llama la atención, yo no veo qué es lo principal. Yo tengo que darle un foco al espectador y decirle, esto es lo importante. No miren nada más, solo miren esto. ¿Cómo hago eso? En este caso lo hicimos así. Los personajes principales son vectores, los secundarios son píxeles o son matachos, como de niño. Entonces, eso hace que lo que es matacho se vea menos claro y lo que es vector se ve mucho más claro. Entonces, resalta, o sea, salta la vista del espectador de una. Entonces, por ejemplo, aquí creo que se nota bastante. O sea, el caballo se ve desenfocado. No sé cómo decirlo. No se ve perfecto, entonces el niño se ve más adelante. O sea, lo más difícil, digamos, en hacer arte, digamos, en hacer, sí, arte, digamos, si se está poniendo en escena para una cámara sobre todo, es que las, o sea, que yo le dé un foco al espectador, que no lo haga perder en maricadas. O sea, si lo importante es el pelado, no voy a ponerme a hacer un caballo ultra detallado y que se ponga a reírse y a saltar, porque entonces el niño se me va de la escena. O sea, se vuelve intangible y el espectador no lo va a ver. Entonces, estas animaciones, al comienzo nosotros hicimos primero las animaciones en 2D y luego se ponía la cámara en 3D. Una bestialidad total. ¿Por qué? Porque si el encuadre en el 3D no funcionaba, nos tocaba volver al 2D a repetir toda la pinche animación. Entonces, no podíamos hacerlo así. Y normalmente no se hace así, o sea, se hace de otra manera. Entonces, vamos a ver cómo se hace normalmente. O sea, hay unas etapas de desarrollo. Inicialmente lo que se hace es una animática. Entonces, vamos a ver ya. O sea, esta peli es muy especial porque es un documental animado, que ahorita se está usando bastante. No sé si llegaron a ver Valls con Bashir, que es una película de un israelí que cuenta cómo mataron palestinos durante una guerra muy cruenta. Y es todo lo que se llama rotoscopiada, o sea, calcado de video filmado real. Entonces, como esta es tan peculiar, inicialmente Jairo tenía una historia que era muy difícil de contar, porque tenía mucho gorro, mucha sangre, tremenda. O sea, ustedes saben aquí cómo ha sido la guerra de grotesca y de inhumana. De asesinatos, gente cortada viva con una motosierra, eso lo sabemos todos. Pero eso nosotros no lo podíamos mostrar en la película. Y él en el guión inicial lo tenía. Entonces, lo que nosotros le dijimos, yo le dije, Jairo, no podemos hacer esa película porque esa película, ¿quién la va a ver? O sea, es muy difícil que alguien la vea. O sea, ahorita la película la está distribuyendo Cinecolor, que son los representantes aquí de Disney, de la distribución de Disney. Y eso ha sido gracias a que la película también se bajó un montón de tono, por lo menos en que no se viera tanta sangre y tanto gorro, y que fuera mucho más sutil en la violencia que mostraba. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? Lo que hicimos fue, con las voces de los niños, cogimos las mejores entrevistas, las que eran más expresivas, las que comunicaban mejor la historia y que sobre todo no sufrían directamente la violencia. Cogimos esas y las editamos hasta lograr una historia más o menos coherente, cambiando y alterando el sonido. O sea, el hecho de que esto sea un documental no quiere decir que no tocamos lo que los niños decían. Claro que lo tocamos. O sea, claro que teníamos que inventar. Porque además las entrevistas eran muy sencillas. O sea, Jairo, sencillas no, o sea, iban muy al punto. O sea, Jairo les preguntó a los niños y en toda la investigación se entrevistaron como 150, 160 niños. Les preguntaba, ¿cómo era tu vida en el campo? Y luego les decía, bueno, ¿y cómo te desplazaron? O ¿cómo te fuiste de allá? Entonces, pues no había intermedio. O sea, estaba cuando eran felices y cuando ya no estaban allá. Entonces, nos tocaba en la historia crear buena parte de lo que no existía en la narración. Entonces, vamos a ver una etapa que se llama, la primera etapa cuando yo estoy construyendo la historia es la puesta en escena. La puesta en escena es decir, este personaje entra por acá, se queda, se sienta, luego se para y se va. Y el otro entra después. Eso es puesta en escena. Suena muy sencillo, pero pues ya cuando uno lo va a hacer es complejo. O sea, si hay muchos personajes en escena, toca contar las entradas y salidas de todo y que eso sea interesante y que cuente algo para el espectador. Entonces, la puesta en escena es, digamos, a veces se hace en planta. No sé si entienden qué es en planta. En planta arquitectónica, o sea, desde arriba. Se hace con muñequitos, con bolitas y palitos, pero desde arriba como viendo cómo es la construcción de todo el espacio en el que se van a mover y yo muevo esas bolitas. En este caso no lo hicimos así. Lo que hicimos fue la siguiente etapa que se llama storyboard. Los que han trabajado más o menos en animación saben que esa etapa es fundamental. En el storyboard yo hago un cómic de lo que va a pasar. Entonces aquí lo que vamos a ver es una etapa siguiente, que es la que se llama, yo tengo el storyboard, ¿yo qué hago con ese storyboard? Lo monto sobre sonido. Y eso es lo que se llama animatic. Se usa bastante también en publicidad los animatics para mostrarle al cliente, más o menos cómo se va a ver el comercial. En este caso es súper importante el animatic, ¿por qué? Porque como eran voces de niños documentales, era lo natural de hacer. Entonces, estos animatics los hicimos en un estilo muy sencillo. Ya les voy a mostrar cómo son. Entonces, si ustedes ven, es muy esquemático. Nosotros que hicimos, teníamos cinco personajes, entonces uno era rojo, que es Michael, para identificarlos, porque como son bolitas y palitos era muy difícil. Otro era azul, que es Dyson, otra es rosada, que es Jasmine y otro es verde, que es Jane. Entonces aquí hay un poco de la narrativa que ya se está contando. Entonces, trata uno de hacer la menor cantidad de poses para lograr la mayor cantidad de expresividad. Entonces aquí, en pocos cuadros, yo estoy contando lo que sucede. Entonces ahí el perrito se sacude. Creo que todo se entiende bien. Lo importante de un buen storyboard o de un buen animatic es que yo no tenga que estar explicando. ¿Y si ve que ahí el perro se sacude? ¿Y si ve que ahí el tío le habla? ¿Y si ve que ahí él coge el balde de agua? Man. Man, entonces ¿para qué está haciendo eso? O sea, lo que está haciendo debe ser tan efectivo, de una manera tan simple, que ya cuente la historia, sin yo explicar nada. De hecho, como les decía, esto es mudo. Entonces, aquí está precisamente la escena que sale en el trailer, él se cae y los guerrilleros pues lo amenazan. Esto fue intencional, obviamente no es que ningún tío se cayó. O sea, eso lo pensamos nosotros como decir, él queda a merced de la guerrilla. Entonces, si él está parado, no va a ser tan dramático. Si él se cae por accidente y queda desarmado en el piso, es muy dramático y hace un giro. O sea, es como decirle a la gente, algo malo va a pasar. Entonces, eso funcionó muy bien en esa escena y se usó, pues, cosas similares se usaron en otras. Entonces, vamos a ver cómo quedó ya la escena terminada. Aquí hay un paso intermedio que desafortunadamente nosotros borramos de la película. ¿Qué se llama Layout? Ya les voy a mostrar. Uno Layout no de esta escena, pero de otra. Pues, si ustedes ven, esto se dibujó en Photoshop, se hubiera podido hacer en Gimp, en cualquier programa, super, hasta en Paint. Algunos de estos se hicieron en Paint, de hecho. Entonces, porque si ustedes ven, lo importante no es lo elaborado del dibujo, sino la narrativa. Que yo entienda qué está pasando. Uno en cine, uno dice, ah, pero fácil. Eso contar qué pasa es súper fácil. Bueno, vaya y hágalo, weón. El cine tiene un problema. El cine es un cubismo espaciotemporal. O sea, ustedes entienden que esto parece estar ocurriendo en un solo espacio. Mentira. Porque cada plano, cada plano va de un corte al otro. O sea, cuando cambio de ángulo de cámara, por ejemplo, hay un corte. Les voy a decir, ahí hay corte también, aquí hay corte también. Entonces, cada plano que va entre corte y corte, es en sí mismo una unidad de espacio temporal. Entonces, yo estoy haciéndole creer al espectador que eso que pasa fragmentado, esos pequeños espaciotiempos que van uno detrás de otro, pues, enhebrados mediante cortes, son en realidad un solo espacio. O sea, el espectador tiene que sentir en su cabeza que eso es un solo espacio y que en ningún momento se quiebra. En el momento en que el espacio no es claro para el espectador, la gente no es que diga, ah, pero ese montaje está mal hecho. La gente simplemente comienza como, ay, huev, puta, esta película está como aburrida, ¿no? O sea, como que sienten que la película pierde ritmo, que no tiene expresión, ¿sí? Entonces, el montaje se basa en esos cortes, básicamente en combinar buenos cortes para una buena narrativa. Entonces, si quieren veamos, primero la, o sea, ya como quedó la escena terminada y luego vemos un layout, que es el paso intermedio. Bueno, este es el Animatic, ¿cierto? Antes del Animatic se hace el Storybar, ¿sí? Entonces, el Storybar lo hacen también en un programa o lo hicieron a mano? En este caso, ¿sí? En este caso el Story lo hicimos en Photoshop, pero como les dije, podía ser en Paint. Hay programas, hay un programa de TuneBoom que se llama Storybar Pro, ¿sí? Pero, o sea, son ayudas sin duda muy funcionales para cuando uno produce mucho. Pero, pues, se pueden encontrar herramientas mucho más sencillas. De hecho, en papel se hubiera podido hacer sin problema. Pero era más rápido producirlo en digital, sobre todo para hacer correcciones, ¿no? O sea, a veces las correcciones en digital, cuando uno tiene un documento por capas, pues son una bobada. En cambio vaya usted y cambie un muñequito de posición, si lo hizo todo a lápiz y lo escaneó luego, vean. Se vuelve un camello cambiar cualquier cosa. ¿Qué cambio, no? Uno jugaba con ellos, se iba por allá, por allá a la quebrada y ellos lo acompañaron a uno. Se devolvían, siempre andaban con uno para todos lados. Aquí, esta no es una edición terminada. Esta es la edición que nosotros hicimos internamente. Nos metimos a, por allá atrás de la, de la, de una quebrada. Y nos salimos y salimos a la escuela. Aquí, por ejemplo, se agregó a la niña, que no estaba, y ayudó muchísimo. Porque ellos supuestamente se enamoran, cosa que nunca ocurrió en la realidad, ¿no? Estos planos, por ejemplo, salieron de la edición final, porque ya se alargaba mucho la historia. Si ustedes ven aquí, hay como 80 planos más de los que había en el animático. O sea, se agregó muchísimo, o sea, muchísima más historia. Cada vez que se hacía un paso adicional, se le iba dando profundidad y detalle a cada cosa, ¿sí? Hágame el favor, la, la, los fluidos de la película. ¿Qué importa que haya fluido? O sea, a nadie le importa, ¿sí? Eso solo, o sea, sí importa, si la película trata de eso. Pero si uno está contando una historia, no toca tener el mega fluido para hacer una película. O sea, son unas partículas súper sencillas en 3D, no tiene mayor cosa. Eso es una textura moviéndose y sale. O sea, lo importante es que hay buena narrativa. Entonces, yo lo que estoy viendo es la historia y la historia me puede enganchar si está bien narrada. Aquí, si ustedes ven, cuando él lanza el palito, se detuvo el tiempo intencionalmente para hacer paso a la siguiente escena. O sea, para que no sea como, bota el palito y ya está llegando donde la abuela. O sea, esperar que pasen las cosas. O sea, se demoró el tiempo, se dilató el tiempo para hacerlo más interesante. Por ejemplo, miren, aquí como los perritos pasan por debajo. Ah, ya pasaron por debajo y lo tumban, ¿no? Eso fue, o sea, fue un equipo muy pequeño de producción. Entonces, todos aportábamos. No había propiamente un director. Te dije que sí. Sí, sí había, pues yo supuestamente era el director. Pero muchas de esas cosas los inventaron los animadores sobre el camino. No fueron intencionalmente puestas por el director ahí. Entonces... Que es un esquema súper diferente al de Hollywood. Súper diferente. Eso está todo en Hollywood, o sea, en Pixar está súper esquematizado. O sea, el animador sí se inventa hasta cierto punto. Pero, weón, usted siga el layout, ¿sí me entiende? No, pero es que a mí se me ocurre que sea así. No. Weón, haga el puto layout como se le dijo, weón. Alimente la animación si quiere, pero la cámara no se va a mover porque a usted le da la gana. Eso ya lo puso el director así. Entonces, allá radicó, llegó un guerrillero y me dijo por primera vez que ahí que nos fuéramos. Que yo me tenía que ir porque... Nos teníamos que ir porque o si no me iban a llevar para allá, para la guerrilla. Dura como casi dos minutos más que el animático, o sea, es bastante más largo. En algunas escenas no pasó eso. En algunas escenas, pues, simplemente era de la misma duración. O pasó también que eliminamos muchas cosas. ¿Por qué se hace en animación todos estos pasos? Porque ya luego corregir lo que está completamente colorizado con cámaras en 3D, o sea, eso es un camello. Mejor corrija desde antes. O sea, equivoques en el boceto. Entonces, nosotros duramos seis meses dándole solo al animático. Y escenas que se botaron, pero montones, o sea, porque sabíamos que no iban a funcionar. Entonces, o sea, uno monta primero, o sea, en animación uno edita primero. O sea, uno primero hace el montaje y luego sí hace la película. Al revés de como es en el documental. En el documental yo filmo todo lo que me quepa, horas y horas y horas. Y yo luego llego a la sala de edición y ahí sí le da, o sea, el editor es quien hace el documental casi. O sea, ya editando todo el material que tengo, de las 80 mil horas a la media hora que va a quedar el documental, ahí es donde realmente coge forma. En cambio, la animación tiene que coger forma desde el comienzo. O sea, en los detrás de cámaras de Pixar lo habrán visto que el story y el animatic se pullen muchísimo antes de hacer nada. O sea, uno no se pone a hacer nada hasta que no tiene la historia en la cabeza y bien puesta en un animatic. Veamos otro... Ah, pues veamos un layout entonces. Entonces, como les decía al comienzo, al comienzo nosotros hacíamos la animación 2D y luego en el 3D poníamos la perspectiva que había dibujado el animador 2D. Entonces, man, si tengo que rotar la cámara me toca volver a dibujar. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se hace lo que se llama un layout, que es que... Yo ya tengo la cámara puesta en el 3D. Si ustedes ven aquí, pues ni siquiera el 3D tiene texturas. Y pongo los muñecos totalmente quietos. No se van a mover para nada. Y si se mueven, también en los detrás de cámaras de Pixar hay... O sea, usted mueve el muñeco tieso, completo, sin hueso, sin nada, sin animación. O sea, tieso para que se vea la puesta en escena. Por dónde entra y por dónde sale. No en el caso... O sea, no le va a hacer nada de animación. Ahí solo voy a definir la puesta en escena general y por dónde va el encuadre. Y luego, si ya eso, se anima en el 2D. Este no es muy disidente. Voy a buscar otro que sea más... Más adecuado. Es que no sé dónde está. Tendría que estar acá. No, pero es que esto es toda la secuencia 1. Perdón que no recuerdo bien. La había puesto por aquí afuera, pero ahora se me perdió. Aquí hay uno. Estos fueron planos que no quedaron en la peli. Y este es un layout. O sea, ahí está. La puesta en escena es que uno de los personajes se sacó en la etapa de layout. O sea, que eran muy parecidas dos historias, entonces decidimos sacar uno de ellos para que no fuera tan confuso. Pues que narrar cuatro historias en paralelo no es normal. O sea, normalmente si ustedes ven el cine gringo, hay un protagonista y sale, nadie más. ¿Sí? Para darle foco. ¿Sí? Para no confundir a la gente. Ya Toy Story es mucho más arriesgado. O sea, Pixar sí se arriesga con tener muchos personajes principales. Pero en general el cine de Hollywood es súper conservador y siempre tendrá un héroe. ¿Sí? Que pasará el camino del héroe normal de que ya veremos algo, alguito del camino del héroe si alcanzamos. Entonces, en este caso esto es layout. ¿Sí? Que si ustedes ven es solo la puesta en escena de la cámara, no más, con los personajes tiesos. Solo moviéndose más o menos recorriendo el espacio. ¿Sí? Como para entender por dónde se van a mover. Y ya con ese movimiento ahí sí el animador 2D puede hacerlo. Entonces, este personaje lo sacamos. Entonces, por eso fue que quedaron los layout. Porque el resto, nosotros agarramos el layout y sobre eso ya se montaba la escena final. Razón por la cual no quedó layout de nada de la película. ¿Sí? Solo de los planos que finalmente no aparecieron. O sea, que sacamos ya en la etapa del layout. Entonces, aquí, bueno, Rodrigo fue un niño que salvó a la mamá porque la mamá estaba cortando en el cultivo y le estalló una mina. Entonces, el niño prácticamente la salvó. La llevó al hospital y era un niño súper chiquito. Pero ese personaje, él es el que le dice chhh al gatico antes de la explosión en el trailer. Y quedaron unos pocos planos de él, pero como personaje salió totalmente de la película. Y bueno, pues ya todo el resto de cosas, o sea, pues ya vieron más o menos el proceso. O sea, el storyboard, que pues no existe porque existió, fue animatic. Un layout, que es ya donde yo detallo en 3D cómo se van a ver las cámaras. Y ya la animación final y luego decorados. Que ahí no se ve, pues los decorados ya están puestos de una. Pero hacer todos los decorados, maticas, no sé, árboles atrás. O sea, darle forma a la escena ya es un camello que viene después, que es bastante largo. ¿Es totalmente necesario hacer el layout? Porque yo puedo colocar esta escena, pero en 2D en el animatic. Entonces, ¿para qué hago el layout? ¿Es necesario trabajarlo en 3D? Sí, pasa mucho que, o sea, nos pasó por ejemplo nosotros en la serie que hicimos para Señal Colombia. Al comienzo yo no sabía, o sea, yo cuando comencé a hacer esto, yo nunca había usado el layout. O sea, pero ¿qué diferencia tiene con el animatic? Si es la misma bondad. O sea, es como ver cómo se van a mover los personajes. Entonces, lo que se hace en el layout, que no se hace en el animatic, es que a veces un encuadre que usted pintó muy sencillo, o sea, en un dibujo libre, ya con la escena final, el río puesto, las piedras puestas, los troncos puestos, ese encuadre no sirve. ¿Sí me entiende? O sea, probablemente en el boceto todo funciona. Por ejemplo, nos pasó en Flotanautas, que fue la serie que hicimos para Señal Colombia, había una niña que se paraba en la ventana y podía ver por la ventana. Pues resultó que el bus ya puesto, o sea, la flota ya puesta, la real, la que iba a quedar al final, con la niña real que iba a quedar al final, la niña no alcanzaba la ventana. Entonces, en el layout, ya con el arte final hay muchas cosas que cambian. O sea, pasó en el de Guriguri, que estamos haciendo ahora para, un teaser que estamos haciendo para una peli nueva. O sea, es como, el man tiene que moverse así y así, pero es que es de un tamaño que la mesa toca ponerla así bajitica para que el man se vea, porque el man es muy chiquito. Entonces, y luego decimos que iba a saltar, entonces, eso cambia mucho, o sea, ya el arte final cambia mucho lo que uno tenía pensado en un storyboard, o sea, porque el arte limita los encuadres, las posibilidades de encuadre y las posibilidades de expresión. O sea, por ejemplo, hay personajes que si usted los diseña mal, no se pueden ni agarrar la cabeza, porque la mano es chiquita. Por ejemplo, el gatico de Lou, ese man es tan cabezón que no se puede poner un sombrero. O sea, no puede coger un sombrero con la mano y ponérselo, porque es que la mano le llega hasta por acá, si acaso. Entonces, esas cosas, ya que son del arte final del personaje, limitan la expresividad del personaje. Hay cosas, por ejemplo, en Monster Sink, Soli, que es grandísimo, no tiene piernas, o sea, son dos paticas, entonces él siempre camina así, o sea, siempre está brincando, porque él no puede hacer esto, él no podría hacer esto, o sea, no puede, porque es que físicamente el cuerpo no está diseñado para eso. Entonces, eso hace que Soli tenga cierta expresividad. O sea, se mueve, él es torso, básicamente, entonces él no es, o sea, él no podría mover las piernas de cierta manera, entonces eso le da cierta especificidad al personaje. Entonces, aquí algo de decorados. Estos también se hicieron en 3D, texturizados en 2D. Uy, vendiendo coca, típico de colombianos. Entonces, estos son también en 3D, son súper sencillos. La casa de los perritos, como un colgandejo, una cosa para colgar, una cruz. Aquí, pues, unos cubiertos, todavía sin textura, ya con textura, espejos. Y no es tan fácil, o sea, me decía la directora de arte, Adela, me decía, parece fácil hacer dibujos como niños, pero vaya ya que los ven, para que sí parezcan como de niños. O sea, para que no parezca como hecho por un adulto. Mucho de esto se le pidió a niños que dibujaran, y sobre eso se inspiró también la película, ¿no? Entonces, y cada tontería que uno no ve. O sea, el cine, en la tele uno no ve casi nada. O sea, uno ve el personaje y sale. Pero en el cine, uy, en el cine no pasa eso. O sea, en el cine los tiempos son más largos. Y es que uno ve una pantalla de 8 metros. Entonces, usted está sentado al frente del cine y usted ve hasta la pulga que está en la esquina. O sea, el decorado en el cine tiene que ser muy detallado. Y las historias son más largas, más lentas. Las historias no son tan rápidas como en la tele. Y son menos basadas en diálogos. Son mucho más basadas en acciones. O sea, en la televisión es mucho más acostumbrado basarse en diálogos. ¿Por qué? Porque si yo estoy preparando la comida, pues puedo seguir oyendo el diálogo. Pero en el cine no. En el cine yo estoy sentado solo para ver la historia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy buenas noches a todos. Pues la verdad, o sea, haciéndole como la acotación, así como la parte de Flash, he manejado como Flash hace como 5 o 6 años. Y vivir esa experiencia que ustedes hicieron, de verdad es bastante loca y veo que lo lograron bastante bien, porque hacer que la fluidez del cuerpo de cada personaje coja ese ritmo con la parte como elipsing, fue alcanzada de una manera increíble. Y el movimiento de planos con los enfoques en 3D, fue un buen alcance. La verdad no me imagino la parte como de post y de producción de hacer todo un video. Esto es la pregunta que te quiero hacer es esta. O sea, uno hace un cortometraje o un video o una película y es como el hijo de uno, ¿cierto? Que es como, es algo muy bacano. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendiste de esto? Porque es una experiencia que mejoró como la película de Bolívar Héroe, que fue algo absurdo. Pues para mí Pequeñas Voces es mi hijo conflictivo, porque yo, a mí la historia me parece conflictiva, pues porque es sobre guerra. Entonces yo no estoy tan seguro que hablar de guerra sea tan positivo. O sea, creo que ahorita les muestro algo de lo que estamos haciendo nuevo, que es más propositivo. O sea, no tan de denuncia, pero más de contar cosas nuevas o hablar de fantasía para abrirle a la gente la cabeza. Igual nada, pues fueron casi, o sea, yo llevo mucho tiempo con esta peli y ya he hablado tanto de ella que, o sea, es como, ya me la conozco mucho, y ya la he visto muchas veces. Entonces, igual para mí ya, lo importante es que cuando yo voy a la sala, o sea, por ejemplo, cuando la estrenamos en el Festival de Cine de Venecia, la gente salió llorando, pero llorando. O sea, el 60, el 70% de la sala salió llorando. Entonces, lo que yo como artista debo lograr es eso. O sea, a mí no me importa si eso fue 3D, 2D, si fue rotoscopiado, si fue stop motion, no me importa, porque eso es la técnica que subyace. Pero lo que el artista debe hacer es comunicar una sensación. O sea, si usted va a una película de miedo y no se asustó nunca, pues que devuelvan la plata. En cambio, si usted va a una película que es como esta, es una película para llorar, y si usted sale llorando, usted dice, uy no, qué película tan severa. Pues usted sale lavado en lágrimas, pero precisamente a eso fue, para eso pagó la boleta, para que lo hicieran llorar. O sea, entonces uno debe lograr un impacto en el público, eso es lo más importante. Entonces, claro, cuando yo fui a Venecia, pues la emoción de estar en Venecia y Tarantino y no sé qué, pero sobre todo, o sea, ver que la película realmente golpea a la gente de frente, es muy conmovedor. O sea, es muy, es impactante. O sea, aún yo la he visto 2, 3 veces y llega al final y es como, ay, hue madre, o sea, me dan ganas de llorar. O sea, porque el final es contundente. Yo creo lo mejor de la película es el final. O sea, al final cuando la vean, ojalá les parezca lo mismo, que a mí. O sea, una película puede ser regular songa, regular songa, pero llega un buen final y usted sale feliz. En cambio, por ejemplo, si ustedes se vieron La Guerra de los Mundos de Spielberg, es como, nah, jue puta, los marcianos los mataron. ¿Cómo, vean? En 5 minutos, en 2 minutos se murieron todos. Y alguien me decía, no, pero es que así es el libro. ¿Y qué importa? O sea, qué importa que así fue el libro. O sea, es que la película no se hace para ser fiel al libro. La película se hace para hacer una película. No importa si el libro era así. Como les decía, las historias de los niños no son así. O sea, no es como, no, no, no digamos eso porque los niños no dijeron eso. ¿Qué importa? O sea, estamos haciendo eso una peli. O sea, esto es de mentiritas. O sea, aquí nos estamos inventando una historia. No estamos haciendo la historia de los niños exactamente como ellos la contaron. O sea, para eso uno reparte un CD con las grabaciones de ellos y los vende a 3 mil pesos. O sea, lo que hay que hacer es una historia y esa fue la tarea que nos encomendó. Entonces, si yo estoy construyendo la historia, debo tener todo eso en cuenta. Otra cosa importante es la administración del proyecto. Una vez hecho el animatic, uno pasa a lo que nosotros llamamos un desglose de producción. También en cine se le llama sábana de producción, en algunos casos. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes ven, se usó un desglose que no, en este caso no funcionó muy bien, pero más o menos para que se den una idea en general, lo que siempre se hace. Un desglose es básicamente decir cuáles son los recursos que yo necesito en cada momento de la peli. ¿Cierto? Porque como son un montón de cosas que tengo que poner, no se me puede olvidar ninguna. Es como llegar al final de la película, ahí el personaje donde estaba, ¿le ha tocado a usted? No, ¿a mí? Entonces, hay que dividir cuáles son las cosas que componen un plano y de esas cosas, pues encargársela a personas específicas. Entonces, eso se hace con tablas. Entonces, por ejemplo, aquí dice, estoy agrando para que vean mejor. ¿ahí vean mejor? ¿ahí vean mejor? la escuela que abre la puerta, la escuela que abre la puerta, el caballo, las hormigas, ¿sí? Entonces, todo esto se pone y luego se pone aquí. De los números de plano, pues no sé si lo mostré o si estaba, pero uno numera la animática. O sea, uno dice, este es el plano 1, este es el plano 2, este es el plano 3, ¿sí? Entonces, aquí están los números de plano y aquí, pues que está hecho y que no está hecho. Esto se usa como un semáforo. Entonces, rojo no está hecho, amarillo está en proceso y verde ya está terminado, ¿sí? Entonces, este realmente para la peli, como éramos tan poquitos, no funcionaba tanto ese desglose, porque eso cuando hay 40 personas trabajando, es muy útil, pero cuando hay una sola persona, ponerse además de armar la escena, llevar el desglose a veces un poco engorroso. Entonces, este no se usó tanto, pero por ejemplo en la serie se usó montones, o sea, sin eso en la serie no hubiéramos podido. Este es otro documento que se usó ya para hacer el render final, entonces aquí lo que hay son los 880 planos que compone la película, 803 planos, perdón. Entonces aquí arriba está marcado, o sea, ¿quién es el encargado? En este caso Ricardo García, que fue persona clave, hizo casi buena parte del montaje 3D, fotografía, animación de helicópteros, todo eso en cuadres, o sea, aquí no es como, no, yo soy el rigger, qué pena, yo no toco nada del personaje, yo no toco nada de la animación, bevón, hágale, tenemos que acabar, o sea, hágale todo, o sea, aquí no se puede usted poner a tirárselas de Pixar. Este por ejemplo es una secuencia grande, que era un solo plano gigante, que salía de la ciudad y llegaba hasta el campo, entonces era un solo plano, pero era lo que se llama un plano secuencia, plano secuencia es un plano que nunca corta, y cuenta muchas cosas durante la duración del plano, entonces estas tablas fueron fundamentales para ir llevando, cuando duramos 4 meses haciendo render, entonces pues a los 4, a los 2 meses uno ya ni se acuerda que, cuál era el render que había hecho yo, y ese qué problema tenía, pero eso yo ya lo había hecho, entonces todas estas tablas son para evitar perder trabajo, o sea, no repetir que nadie venga y haga otra vez lo que ya alguien hizo, o sea, que ya sepa que está hecho, y que yo también me acuerde hacia el futuro, de que sí tengo que hacer ese plano. Y también se llamaba un diario, que era como, vaya y mire el desglose porque usted tiene que hacer tal y tal, entonces un diario de todas las correcciones que tenía que hacer cada uno, entonces cada uno por nombre, y le ponía ahí el director o el asistente de dirección, le decía, hey usted tiene que ir a mirar tal plano que le toca hacer tal cosa, entonces son, estos también existen sistemas de control para hacer animación, pero pues también se pueden llevar en tablas, nosotros no usamos Excel de Office, de Windows, sino usamos de Microsoft, sino Open Office, ni siquiera hay que pagar licencias para hacer una tabla, o sea, se puede hacer muy fácil, hasta en Google Docs se puede hacer, entonces no es un requerimiento que sea el mega software tampoco. Y pues, les voy a mostrar, creo que ya mostré casi todo, no sé si ya tienen alguna duda con respecto a esto, y ya paso como a mostrarles si tenemos tiempo, un poco de los otros proyectos que estamos haciendo. Buenas noches, mi pregunta va a dirigir, ¿por qué Flash y no un programa como Maya, que te facilita muchas cosas, así como hace en South Park, o este tipo de cosas que permiten tener controladores, algunos elementos que facilitan el proceso de producción de la animación? Esa es mi pregunta. Pues en Flash se hizo, fue lo que, el 2D, y todo lo que fue 3D en Max, entiendo que hay algunos programas que facilitan la producción 2D, y de hecho en este caso fue muy útil, o sea, pero Flash era porque la mayoría sabían Flash, ¿se me entiende? o sea, es como, hay decisiones que uno ni toma, o sea, es como, listo, vamos a arrancar, bueno, listo, Flash, o sea, yo ni me la pensé, en ese tiempo, ahorita Toon Boom está mucho más de moda, entonces ya la gente dice, no, pero usemos Toon Boom, que nos vamos a ver más fashion, más de moda, en ese tiempo no, entonces, simplemente se tomó la decisión por Flash, y por Max, porque también ya lo veníamos usando, entonces, ahorita ya no estamos usando Max, estamos usando solo Blender, entonces, aprendiendo la nueva herramienta, y todo eso, nos lleva un tiempo, ¿no? entonces, uno también tiene tiempos críticos, en el que dice, podríamos usar tal herramienta, weón, ¿quién la sabe? No, yo sé algo, entonces, pues, no, porque necesitamos es acabar, weón, y hay otros momentos en el que, por ejemplo, ahorita que estamos usando Blender, a mí no me importa si nos demoramos, o sea, así es crítico, pero es que estamos aprendiendo, y por ese camino nos vamos a ahorrar miles de dólares, entonces, o sea, yo digo, prefiero que investiguemos bien a fondo Blender, antes de arrancar una producción, en forma, entonces, ahí sí me importa investigar la herramienta, antes que producir, ¿sí? Me gustaría saber, ¿cuántas personas intervinieron en el proyecto? y, ¿cuánto fue, pues, más o menos, el costo? El proyecto, fueron como, o sea, en total, como unas 25, 30 personas, más o menos, que eso es súper poquito, pero, o sea, aún peor es que, nunca más de 7 personas trabajando al tiempo, o sea, no se usaron nunca más de 3, licencias de Max al tiempo, y Flash, animadores principales de toda la película, de todos los personajes principales, 2, Manuel de Macedo, y David Correa, que pues, grandes, grandes animadores, igual, claro, yo veo planos y yo digo, peón, qué plano tan feo, o sea, cuando uno no tiene plata, o sea, yo tengo que pensar como productor, ¿no? O sea, yo tengo que decir, no, avancemos, no está perfecto, pero avancemos, o sea, tenemos que ir más adelante, o sea, ya no podemos ponernos a pensar si el plano, no es que el encuadre, cambiémosle un poquitico, peón, nadie se va a dar cuenta de eso, dejémoslo así, seguimos adelante, si luego tenemos tiempo, corregimos, cuando uno tiene billete, como tiene Pixar, pues uno puede corregir y corregir todas las veces que quiera, pero cuando es una plata tan pequeña, como esta que fue como 400 mil dólares, más o menos, como 800 millones de pesos, más o menos, no se puede, no se puede corregir, o sea, usted llega a un punto en que dice, ya no más, ya se fue así, pero es que al fondo se ve una cosa que ni tiene textura, vean, ya, o sea, eso no es importante, si la historia está bien contada, nadie va a decir, ah, pero mire esa textura que no está, porque usted está tan focalizado en la historia que no ve esos detalles, y si alguno lo ve, pues, que se joda, porque qué hacemos, o sea, lo importante, digamos, es comunicar una historia, ¿sí? Hay muchas cosas técnicas que son fundamentales, pero hay cosas técnicas que son un estorbo, y uno tiene que darle prioridades a la historia, o sea, lo dice Pixar todo el tiempo, pero aquí nos comemos que es que Pixar, o sea, Pixar siempre dice, la historia es el rey, ¿no? y history es king, ¿no? Entonces, sí es así, o sea, claro, Pixar hace, veo en maticas, o sea, una isla completa, ¿sí me entiende? Para los increíbles, pero ellos no, o sea, por ejemplo, si ustedes ven que yo les contaba a ellos, porque una de las historias podría tener multitudes, ¿en los increíbles hay multitudes? No hay ni una sola, ¿y Pixar puede hacer multitudes? Puede comprar Massive y puede hacer multitudes, claro, ellos tienen todo el billete del mundo, ¿por qué no lo hacen? Porque no es necesario, o sea, ¿para qué se van a poner a usar Massive y poner a correr la gente? Cuando síndrome llega a la ciudad, no hay nadie, o sea, ya todo el mundo se fue de ahí, y sale luego los tres viejitos y ahí, ay, como en mi chepo, y uno dice, ah, ese es el viejito que hace el pueblo, y salen dos o tres más y no más, entonces uno dice, o sea, muchas veces, aquí estamos muy encarretados con la tecnología, o sea, nos hace falta, o sea, yo digo, hay cosas en las que la tecnología es fundamental, y sin software digital no hubiéramos hecho la peli, pero hay otras en las que la tecnología es simplemente un estorbo, y uno tiene que pensar bien, qué va a usar y qué no va a usar, o sea, afortunadamente hicimos personajes en 2D, porque personajes en 3D, ahorita que estamos haciendo para los teaser, es como, uy, un render de un personaje en 3D, se le van, se le van, pueden ir horas, nosotros, el cuadro que más se demoraba haciendo render, duraba hora y media, dos horas, un cuadro, pero teníamos cuadros que duraban haciendo render, un minuto, ¿sí? que eso Pixar, ni Pixar puede hacer render de un minuto, y eso es por escoger una manera adecuada, estéticamente adecuada para contar la historia, fue chepa, o sea, fue pura suerte, lo hicimos así porque creímos que era la mejor manera, y resultó ser, pero hubiera podido ser un fracaso, ¿sí? pero en muchos casos también si uno dice, no, pero es que ese reflejo, huevón, póngale el Surface Scattering y póngale, huevón, usted de ahí no sale, y el plano le queda al putas, pero nunca hizo ninguna película, ¿sí? Tiempo, nos gastamos como cuatro años, cuatro años y algo, hasta el 3D, porque el 3D lo hizo otra empresa, se gastaron como casi seis años, ¿qué? con entrevistas, siete, sí, porque Jairo ya había hecho un corto del mismo tema, les voy a mostrar entonces algo de lo que estamos haciendo ahora, y ya con eso termino, este es un proyecto que queremos presentar a convocatorias y a inversionistas, ya se le ha presentado a gente, pero ya les voy a contar cuál es el problemita de esta historia, ¿ya se durmieron? Se llama La aventura del sol negro, básicamente es una, la misma, la historia cliché siempre de los niños que salvan el planeta, tal cual, entonces esta es una ficha técnica de que, una cosa importante al hacer un producto audiovisual, ahorita que los canales mandan en todo, es usted tiene que saber para quién está haciendo eso, entonces usted no puede decir, ah no, es que yo estoy haciendo una película que es severa, bueno, pero para quién va dirigida, no, 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 eso para todo el mundo, todo el mundo puede ver esa historia, todo el mundo, ¿todo el mundo es quién? no, pues yo creo que familias, y de pronto también niños, y de pronto también viejitos, no, usted tiene que saber a quién va dirigido, o sea, porque ahorita eso está, los canales están súper segmentados, Disney no le pasa a usted una vaina que tenga violencia, punto, o sea, ni se lo piense, ¿si me entiende? y si tiene magos y hechiceras, se la pasa de seguro, ¿si me entiende? o sea, hay cosas que están hechas para ciertos canales, ¿si? y para cine hay cierta libertad, pero hay, no hay tanta, ¿si? ya en este, en este proyecto les puedo explicar, por eso aquí abajo dice, target, es, preadolescentes y jóvenes entre 7 y 13 años, que esa es una franja muy definida, por debajo de eso es, preeschool o preescolar, ¿si? o sea, usted no le va a vender Pocoyo, a un preadolescente, no, Pocoyo es para pelados, para niños chiquitos, de 1 a 6 años, de 0 a 6 años, ¿si? y a ellos les encanta, y a uno puede que le guste, pero no está dirigida para mí, Pocoyo está hecha para niños de preescolar, no se ponga, o sea, no se ponga a reinventar esa vaina, eso ya está inventado, y el canal le va a decir, y eso, y eso usted, ¿por qué me lo viene a mostrar a mí? o sea, yo soy, a mí ha pasado, por ejemplo, le montré, la gente de Discovery Kids, el representante es un brasilero, entonces yo le mostré una vaina sobre la historia del idioma español, el mamá me dice, ¿ve dónde? ¿y dónde quedamos nosotros? o sea, yo soy Brasil, y usted no me está poniendo en esa historia, pase a la siguiente, ¿si? o sea, ellos, o sea, uno tiene que saber para quién está dirigiendo el coso, ¿te iba a decir? Entonces, esta historia, ya es como fantástica, o sea, la idea es tener, un personaje que sea un malo, muy carismático, que se llama el Conde de Cuchicute, que es un personaje histórico santandereano, este ya fue, este se modeló inicialmente en 3D, en 3D Max, y ya todo lo que estamos haciendo, ya es en Blender de lleno, ¿si? Entonces, la idea es tener un malo que sea dueña, digamos, del sol, y los niños que tienen que salvar a la humanidad, pues, de la debacle, que significa no tener sol, y ahí detrás, pues, van otras historias que quiero contar, esta historia es mía, entonces, pues, la idea, aunque la he discutido con mucha gente, entonces, está Ever, que es el pelado como de la calle, como el ñerito de la calle, y la idea es que ocurra en el futuro, pero en Bogotá, ¿si? O sea, que él viva en las cruces, que ella viva en el centro, en un apartamento, ¿si? Y que las cosas ocurran en la plaza de Bolívar, ¿si? Poder ver fantasía, para nosotros, para mí, es como una liberación, o sea, porque ya estoy mamado de ver guerra, ¿si? Entonces, claro, vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de Colombia, yo quiero hablar de todo eso, pero no lo voy a hablar directamente, como yo le decía alguna vez, en el Festival de Cine de Cartagena, que había un panel, entonces, decían, no, es que, ¿cuál es la responsabilidad social del artista? Y el artista, ¿por qué tiene que estar comprometido? Bueno, estaban pasando los colores de la montaña, entonces, todo el mundo estaba llorando por los niños, que eran desplazados, y listo, eso estaba muy bien, yo también hice una película de eso, pero yo les decía a ellos, es que nosotros no somos periodistas, yo no estoy ahí, para irle a decirle a la señora, ay, cuando se murió su esposo, señora, ¿cómo se sintió? No, yo soy artista, yo estoy aquí para, para, para fumar y soñar, ¿si? O sea, yo estoy aquí para alucinar, para que los demás alucinen conmigo, para inventarme posibles futuros, para decir estupideces también, para ser payaso, para hacer, para cometer errores, todo lo que la gente no se atreve a hacer en la realidad, entonces, yo tengo una responsabilidad social, mi responsabilidad social es ser irresponsable, o sea, yo tengo que hacerle ver a la gente cosas que no son posibles en la sociedad, ¿sí? Y eso también, en la animación es muy posible, mucha gente me decía, y para aquí hicieron un documental en animación, qué desperdicio, y yo también lo pienso, o sea, se pueden hacer tantas cosas en animación, y venir a hacer un pinche documental, ahora, pequeñas voces tienen un poder grande por la mezcla, porque es rarísima, pero, ya si yo quiero hacer más cosas, creo que no voy a volver a ser documental, entonces, está Natalia, que es la niña engreída, Chus, que es un cuy que va a hablar pastuso, el gordo, que es como el líder del parche de Eber, que se va a volver como criminal, y los insectomecánicos, que son como unos secuaces, que tiene el conde para sembrar terror en la sociedad, de esto, ya hay un layout, que ya se hizo enteramente en Blender, el trabajo de layout es, en su mayoría, de Juan Carlos Pineda, que está aquí con nosotros, entonces, aquí ya van a ver más bien, cómo es un layout, ya esto es full 3D, o sea, ya estamos arriesgándonos a hacer algo que no, los personajes no son planos, entonces, pues ya es más, mucho más riesgo, o sea, es más difícil, el problema de vender esta historia, es que ocurre en Bogotá, fundamentalmente, es como, ah, pero esa es una película nacional, sí, pues, pero es de una aventura, de salvar el mundo, pero ocurre en Bogotá, sí, pero, pues, ¿será que no le interesa a nadie más? No, a nuestro canal no le sirve, más o menos, o sea, si es en Bogotá, nadie lo va a ver, ni en México, ni en Buenos Aires, y mucho menos en Londres, o en Nueva York, ponla en Nueva York, y ahí sí te la vendemos, o sea, más o menos, es un poco, o sea, no es que ellos de malos, sí, pero estamos en ese punto, en que nosotros no hacemos la distribución de nuestras películas, entonces, nos toca plegarnos a los criterios de ellos, entonces, ellos dicen, eso no vende, sí, yo le decía a una amiga, pues, una productora importante en Argentina, yo le decía, oye, pero, cuando el chavo a nadie le importaba, y el chavo sigue vendiendo, diciendo torta, diciendo, aquí torta no es sándwich, sí, pero uno ya entiende, después de ver el chavo mucho tiempo, que torta es un sándwich, o que, no sé, algunos otros términos, que uno ya no le importa que sea mexicano, y vende como un berraco, pero ya como los canales son todos gringos, o sea, si usted va, le va a vender a Discovery, le va a vender a Fox, le va a vender a, todo es, todo es, todo acá es de afuera, sí, o sea, Movistar, Telefónica, todo es de otro país, o sea, nada es nuestro, entonces, nosotros tenemos que plegarnos a lo que ellos les da la gana distribuir, entonces, si a ellos no les conviene mi película, porque yo hablo mal de ellos, pues, chupe, no la va a poder hacer, nadie le va a dar plata, sí, o sea, uno cree como artista que uno es muy libre, pero los canales son los que mandan, o sea, los canales son los que dicen, esto se hace así, y así mijito, y a usted no le gusta, pues, vaya abriéndose y que venga el siguiente, porque como usted, ahí haciendo fila 200 más, entonces, veamos el layout y ya, termino. Está bueno, esa fecha todavía está por definir, será como el 2052, creo yo. Las palomas de Olmeider. Esto es layout, entonces, si ustedes ven los personajes, no están animados. Por ejemplo, este es un layout que tiene problemas, toca explicarlo, no tiene diálogos, ¿no? O sea, ya está como toda la parte de la Jiménez y eso. Estos bocetos son fundamentales para corregir el boceto, por ejemplo, con Juan Carlos hicimos algunos planos, que se corrigieron y se sacaron porque no servían, y faltan planos, o sea, eso estaba hablando yo con Harold, o sea, si el conde llega a apagar el sol, no es como si llegara, no sé, a apagar el bombillo, o sea, el man tiene que reírse, o sea, tiene que hacer algo, hay falta un plano de él, o sea, siempre hay que mostrar la cara de los personajes para ver qué sienten los personajes con respecto a lo que están haciendo. Entonces, si el man hace esto y luego, se ríe así malévolo, pues ya uno entiende que el man está haciendo algo malévolo, pero si no lo voy a hacer nada, es como si, o sea, listo, bajo una palanca y sale, eso toca cambiarlo. Bueno, ahí el QI como que muerde un cable y se electrocuta por sus amigos y no sé qué. Este es un teaser, ni siquiera sabemos cómo va a ser la historia. O sea, ya se ha escrito dos veces el guión y todavía es como, ese guión está malo. Escribir guiones sí que es difícil, pero súper difícil, claro, un documental es fácil, porque uno ya tiene las historias puestas ahí, pero escribir un guión desde ceros es complicadísimo. Les voy a mostrar lo último que es Calamar. Este layout sí ya tiene sonido. Entonces Calamar es basado en una telenovela de los ochentas, de finales de los ochentas, protagonizada por Armando Gutiérrez, la diva de los ochentas. Y pues por Guri Guri, Guri Guri, Generoso el Guajiro, Claramanta la Bella, Ramón el Esqueleto, este es el Capitán Olvido y Galeana Barrancas. Esta fue una historia original de Bernardo Romero Pereiro, que fue el que escribió, Démonos de Vainas, escribió, Señora Isabel, escribió, todas las novelas famosas de los ochentas, eran de Bernardo Romero Pereiro. Entonces, esta fue una telenovela de aventura. Eso sí que es más pastiche que un documental animado, o sea, una telenovela de aventura. Pero el personaje todavía la gente lo recuerda mucho. Les voy a mostrar ya para terminar esto entonces. El render final de esta peli va a ser mucho más como ilustración. O sea, va a ser en 3D, pero el render va a ser, no se va a ver realista, sino más bien ilustrado. Ilustrado, es que no sé. Ahorita les muestro unos renders y si queda tiempo. Nubes, nubes negras se ciernen sobre el desierto de la calavera. Bajo el misterioso manto de la arena, se esconden los recuerdos del pasado. Un remoto pasado que presagia un oscuro y turbio por venir. Un conjuro sagrado despierta la vida de la naturaleza. Y solo el amor podrá resistirse a su furia. Un misterioso arcano ha marcado el destino de los hombres. Y solo cuando sus partes se junten, en la piedra se reflejará el brillo del valiente. La música es de la mitad, ¿no? O sea, si el otro tuviera música se vería mucho mejor. Y unos rendercitos de ese para que ven. ¿Alguien tiene una última pregunta ya? Bueno, primero, pues, los felicito, los felicito, a todo el grupo que hizo la película. Yo, la verdad, hace tres años que vine, lo vi de Andolora, con pequeñas voces. En esa época era un cortico chiquitico. Y tenía el sueño de decir, Marica, esta película la vamos a sacar. Ahí estamos, ahí estamos. Y, bueno, una súper berraquera de que, de que ya hay, ya la hayan visto, pues, en muchos lugares del mundo. Faltamos nosotros, esperamos verla. la verdad, pues, yo no sé si, pues, la gente que anime o que conozca animación acá en Colombia, pues, yo me atrevo a decir que, es la cúspide de la animación colombiana, esta película. O sea, sí he visto animaciones colombianas, pero, esta tiene, lo que he visto hasta ahora, yo puedo decir que, pues, Marica, es una chimba de película. es un buen trabajo. O sea, se ve que hay mucha, mucha calidad allí. Y por eso digo que, pues, he visto animaciones colombianas, pero esto me parece, pues, que es de lo más grandioso que yo he visto últimamente. Súper sorprendido también, porque ya usas Blender, hace tres años, rajadas del Blender. ¡Ué puta Blender! ¡Tan malo! Eso no tiene, no sé qué maricadas. Y el man de software libre, puto y rojo. ¡Ah! ¿Por qué me raja el Blender? Una chimba que le haces utilizando Blender. Y pues, ¡ah! Bueno, lo de Calamar. Yo cuando era niño me vi la novela, y pues, Guri Guri, aparte de eso, no salió en los primeros capítulos, porque no había llegado a Estados Unidos, porque está en el laboratorio de Gene Henson, y lo metieron un tiempo en un baúl, hasta que lo sacaron de ahí. pero era muy, era más grande, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues, o sea, hay gente que cuando la vea, no, de pronto no va a notar eso, porque nunca la vio, pero pues, gente que ya tiene sus casi 30 años encima, se va a decir, ¡oh! ¡Venga! ¿Cómo así? Pues, no hay Guri Guri. Guri Guri era un muñeco gordo, Guri Guri, ¡oh! Entonces, ¿qué va a pasar ahí, pues? Esa es una duda que tuvimos desde el comienzo, y de diseños de Guri Guri, se han hecho 80 mil, y el último que hicimos, que lo modeló Fabián, ya se hizo más inspirado en un dibujo, que hizo suelto el director de arte, que es John Hernández, que fue quien propuso el proyecto. Sí, no, pues ahí pondremos al Guri Guri, ese feo que ponían antes, y decimos que es el abuelito del Guri Guri de ahora. No sé, o sea, eso puede pasar, eso puede pasar, y sobre eso, no tenemos libertad de decisión, tenemos que consultar, yo creo, con Caracol, y con los dueños de los derechos, que son la, pues la esposa de Bernardo, o sea, la viuda de Bernardo, y las hijas. Entonces, toca mostrarles a ellos también, porque ellos también están invirtiendo, su capital, o digamos, están poniendo parte del riesgo, entonces imagino que no será fácil la decisión. Yo preferiría no Guri Guri, porque es que a mí siempre me pareció horrible Guri Guri, el original, yo sé que a todo el mundo le encanta, pero yo no sé qué le ven, entonces, pero sí hay que ponerlo, entonces yo sí creo que va a haber como un, el abuelito de Guri Guri, algo así como Donkey Kong, que sale después de Donkey Kong viejito, diciendo, ay, cuando eran los sonidos en 8 bits, y no sé qué. Entonces, de pronto algo así pueda resolver el problema, pero sí es un problema, porque la gente lo recuerda, y de pronto dice, ese no es Guri Guri, y ya. Bueno, por aquí dos preguntas. Por un lado, ¿qué ventajas proporciona Blender, aparte de ser software libre, sobre las otras herramientas? Y la otra, el proceso de sonidos, ¿en qué etapa de preproducción se mete, para sincronizarlo bien, y en cuál de las etapas se desincluye? Blender tiene una gran ventaja, y es que es muy liviano, entonces nosotros ya lo hemos probado, o sea, Trimax se gasta como dos minutos en cargar, más o menos en las máquinas de secretaria que nosotros tenemos, que fue con las que se hicieron la película, y Blender gasta cinco segundos, pero es que es ridículo, o sea, es que además, bueno, yo siempre he sido una bestia para render, o sea, a mí el render no me, no sé, no me llama la atención por un lado, y siempre me parece una cantidad de palancas, o sea, si hay algo complejo en los programas, en Mental Ray, o en Vray, es como, puta, eso hay que moverle 80 palancas, para que eso más o menos se comience a ver, en cambio en Blender uno prende, Ambient Occlusion, Indirect Illumination, y sale, ya quedó bien, o sea, a mí me sorprende muchísimo, y Blender además, tiene un compositor de nodos que es muy bueno, que da muy buenos acabados, pues aquí les voy a mostrar algunos de los renders que ha hecho, que ha hecho Juan Carlos, que tienen post proceso directamente en Blender, en cambio en Trimax usted tendría que salir a After Effects, o a Combustion, o algo para poder hacer efectos, en cambio en Blender no, y pues es gratis, es que aquí todo el mundo, todos estamos condenados a trabajar pirata, no me jodan, o sea, nadie aquí tiene 4 mil dólares para comprar, bueno, tiene 4 mil, pero tiene 4 mil por 5, o 4 mil por 10, no, y además es que esa plata que se gasta en software, luego usted no tiene para pagarle a la gente, o sea, ¿por qué vamos a pagar software si la gente necesita? o sea, es la gente la que pone el talento, ahora, yo antes eso, odiaba Blender, me parecía asqueroso, el último Blender mejoró muchísimo, muchísimo, o sea, para mí está muy, muy entendible, porque es que el problema de Blender era que no se entendía, o sea, no se podía ni manejar, pero ya el último está muy entendible, entonces, eso sí, yo estoy tratando de emigrar poco a poco, porque es que no, uno no tiene plata, es que nosotros no somos Pixar, y el problema es que queremos ser Pixar, sin un peso en el bolsillo para coger la buceta, entonces, tenemos que saber en dónde estamos ubicados, y no piratear, la gente que está, o sea, yo me he puesto a favor de la ley Lleras, y la gente está que me mata, y yo le digo a la gente, no, póngase en situación, o sea, el problema de la piratería no es para ellos, o sea, si usted va y piratea a Max, Autodesk le vale verga, porque es que Autodesk vende, vende todo, en Estados Unidos, y en Canadá, y en Europa, y en Japón, ya vende todo, entonces, ellos pueden permitir que nosotros pirateemos, sin que a ellos les afecte, pero si alguien va, y hace un plugin para Max, colombiano, y lo trata de vender en Colombia, pues nadie se lo va a comprar, y la gente no ve la diferencia, o sea, no ve la diferencia, de ver un software instalado pirata, y un software open source, entonces la gente dice, ah, pues eso va a la misma, eso aquí no va a venir la DIAN, yo sé que no va a venir la DIAN, pero ustedes, o sea, cuando uno piratea gringo, eso no es, o sea, para mí ese no es el problema, que venga Adobe a joderme, que me jodan, pero el problema es que nosotros estamos jodiendo, nosotros mismos, o sea, porque nosotros estamos limitando la posibilidad, de nosotros distribuir en nuestro propio mercado, independientemente del de ellos, en cambio ellos no tienen ese problema, o sea, el problema para nosotros, de la piratería, es para nosotros, para ellos, piratee todo el porno que quiera, todo lo que quiera, todas las películas de ellos, ellos allá ya le sacaron toda la plata, pero vaya y piratee pequeñas voces, para que vea que nosotros nos quedamos en la ruina, si me entiende, o vaya y piratee perro come perro, que ocurrió, literalmente, y que perdieron casi 100 mil, o 200 mil personas, que hubieran podido dar taquilla, si, y ellos perdieron billete, en forma, o sea, millones de pesos, entonces, y eso es porque todos decimos, nada, software libre, todo copiemos, no sé qué, eso tiene sus cosas positivas, y yo no digo que yo estoy de acuerdo, totalmente con la ley Lleras, pero, hablando con un abogado, yo le decía, es como, bueno, es como si no hubiera leyes, para que cuando entre un tonto a su casa, con un revólver y lo mate a usted, no le pase nada, o sea, hay que legalizar algo, hay que poner leyes, para frenar algo, o sea, no puede ser que todo sea libre siempre, hay puntos, donde yo estoy vulnerando, el derecho de los demás, hay puntos, y como estamos tan mal acostumbrados, a piratear, estamos jodiendo el posible mercado nuestro, a mí me vale hongo el de adobe, de verdad, o sea, no me importa, o sea, y hasta se puede hacer, con un interés político, piratear, que se hace, pero llega un punto, en donde uno también, tiene que ponerse a pensar, entonces, a mí el blender, sí, me parece severo, por eso, o sea, porque da la libertad, de hacer muchas cosas, que de otra manera, no se podrían, o sea, se podrían hacer, pero ilegalmente, y ser ilegal, es una mamera, es una mamera, o sea, nosotros hicimos la película, con una licencia de Trimax, si no hubiera llegado a RCN, y decir, yo le compro la película, nos van, me van y me echan en la cárcel, a mí, o sea, porque yo soy el representante legal, de la empresa, entonces, si me cogen, haciendo una película, con producto de Autodesk Pirata, me clavan años, o sea, es que eso no es un chiste, y eso está bien que sea así, para que la gente piense, antes de hacerlo, es que como aquí estamos tan, como todos nuestros líderes, violan las leyes, entonces nosotros decimos, ah, pues yo también, pues así justificamos el crimen de ellos, si a ustedes les parece crimen, que roben mucha plata a ellos, pues es igual de crimen que ustedes lo hagan, sino que ustedes, uno se justifica en ellos, y ellos en uno, que es lo peor, o sea, ellos dicen, ah, pues como todo el mundo roba, pues, pues de qué nos preocupamos, robemos los unos a los otros, estos son algunos renders de, es que esos de noche no están tan lindos, por ejemplo, este es un render, de blender, sin nada, o sea, aquí hay ambient occlusion, y una luz, y ya, este también, este salió de blender, bueno, ahí ya hay más desenfoques, y cosas de post proceso, esto es mental rey en max, qué diferencia tan brutal, yo no le veo ninguna diferencia, pues yo que soy bruto para el render, este ya es retocado en photoshop, este es como el centro de control del conde, pero yo realmente, o sea, perdón, me devuelvo acá, entre este, entre este y este, o sea, yo sí, claro que veo algunas diferencias, que no tiene repujados, que no tiene tanto detalle, pero el render, yo no le veo ninguna diferencia, y este cuesta, 4 mil dólares, y el otro no cuesta nada, o sea, qué diferencia tan tremenda, y además es que uno se vuelve manco también, entonces uno no tiene, a Adrián Mike Jorian, que es un amigo barranquillero, que mucho tiempo movió un blog, que se llamaba CGCOL, tipo súper pilo en efectos especiales, muy bueno, muy bueno, el man tiene un blog en video, y el man dice, es que cómo vamos a pedirle a los diseñadores, que trabajen sin photoshop, huevón, hay Gimp, hay Pixeler, que es online, hay la suite de Aviary, que es online, o sea, porque usted tiene que usar photoshop, no, pero cómo vamos a evitar photoshop, que sí se puede, pues gracias a Andrés Murcia, que me metió a mí en el software libre, porque, porque yo también andaba en la onda, de que no se podía, y de que uno sin eso no podía, y que Inkscape no puede reemplazar al Illustrator, que sí se puede, que sí, pero es que somos tercos, y queremos seguir pirateando, es la misma huevona, de comprar iPhone y iPad, y vean, ¿quién tiene iPad acá? ¿quién tiene? No, pero no sean tímidos, tener iPad es elegante, vean, ¿quién tiene? Un iPad, o un, ¿nadie tiene iPad? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es que, queremos de verdad, o sea, queremos estar en Hollywood, sin tener plata para la buceta, no tenemos plata para comprar iPod y iPhone, no tenemos, no nos sirve, no nos sirve, hay muchas cosas de los gringos, que no nos sirven, pero nosotros queremos, ser elegantes, usando Adobe, pero es que no podemos, ¿sí? Entonces, hay un engaño ahí muy fuerte, que nos tienen lavada la cabeza, que tenemos, que si no usamos iPhone, no somos persona, que si no tenemos iPad y Twitter, no somos persona, despertemos, o sea, hay cosas mucho más importantes que eso, o sea, somos nosotros, es nuestra cultura, es nuestra manera de ver el mundo, tratemos de encontrarla, es que ni siquiera la sabemos, ¿sí? Y entonces nos llega a torre súper rápido, eso le decía yo al director de Campus Party, estábamos haciendo fila para, para irle a pedir plata a Mintic, entonces el man, debe estar por acá quizás, estaba con su iPhone, y yo le dije, ¿y cuántas cosas ha comprado en su iPhone, en el App Store? Ustedes saben que aquí no se puede comprar, el man dijo, no, es que yo estuve en un hotel en Estados Unidos, y allá entonces sí, lo hackeé, y lo dejé como en esa zona, en esa región, y ahí sí, entonces desde acá sí puedo comprar, ciudadano de tercera, comprando de mentiras, cosas que no se pueden comprar acá, o sea, y ellos son los que ponen las leyes, al igual que los canales, ellos nos dicen a nosotros, cuando nosotros somos ladrones, entonces ustedes venden drogas, ustedes son pobres, entonces chupen, si nosotros, no nos damos valor nosotros mismos, y ahí está todo lo que, o sea, lo que yo quiero contar de esto, Pequeñas Voces, no es una película, o sea, es una película que el presupuesto a nivel internacional, es ridículo, un inversionista una vez me dijo, ¿usted me está creyendo bobo? o sea, casi así literalmente, el man se emputó, yo le dije, ¿cuánto vale? me dijo, ¿cuánto vale el sol negro? yo le dije, un millón de dólares, y el man, o sea, le faltó pararse de la mesa e irse, se puso bravísimo, o sea, es como diciéndome, ¿usted me va a decir que usted puede hacer esa película en un millón de dólares, cuando una película de animación en Hollywood no vale menos de 60 millones? entonces yo le dije, pues si usted supiera con lo que yo hice de Pequeñas Voces, y estuvimos en Venecia, ¿sí? hemos ganado premios internacionales, entonces el problema es tener millas de millones, no, el problema es encontrar qué es lo nuestro, qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos permite desarrollarnos a nosotros mismos, sin medirnos con otra gente, o sea, es que yo estoy mamado de que me midan con otra gente, pero es que eso no se ve súper pixar, pues no, no se ve, ¿y qué? o sea, ¿a mí qué me importa eso? o sea, hay muchas cosas que subyacen a eso, que es el arte mismo, por eso traté de enfocar toda la conferencia en la parte artística, o sea, para que vean que eso no es una cosa mágica que oscura, el arte es tan sencillo como la ingeniería, y tiene tantas reglas como la ingeniería, o sea, los ingenieros normalmente creen que el arte está sin reglas, el arte tiene todas las reglas que usted quiera, todas, o sea, lo que les decía ahorita, no encuadren así, encuadren así, pongan el personaje así, acerquen la cámara, tiene reglas, son más intuitivas, pero tienen, entonces, y eso no es magia negra, lo podemos hacer desde acá sin tener tanta tecnología, y aún inventando, ojalá algún día nuestro propio software, ojalá, o sea, va a ser muy difícil, pero, pero por qué no, o sea, a uno le dicen, pero es que usted se va a volver a inventar todo, ¿usted se va a volver a inventar Facebook? pues sí, quizás sí, quizás sí necesitamos volvernos a inventar todo para entenderlo, porque es que no lo entendemos, o sea, somos un poco esclavos de la tecnología, porque no entendemos nada de lo que usamos, y entonces nos sentimos mal porque lo usamos mal, si es como, no, pero es que qué pena, es que yo, tú no tuiteas desde tu, desde tu iPhone, pues claro, no tengo iPhone, ¿cómo va a tuitear desde el iPhone? si, a duras penas hay Blackberry, y eso, y usted ve los periódicos y dice, Android vende más celulares que, ¿quién aquí ha visto un Android? ¿quién? ¿quién tiene un sistema, quién tiene un Samsung con Android aquí? o sea, yo tengo un Nokia que a duras penas da la hora, si me entiende, o sea, un teléfono que me sirve para llamar, yo no tengo un Android, pero entonces uno vive en otro mundo, porque los medios lo acostumbran a uno, uno, si es que Android es la moda y vamos a desarrollar para Android, ¿para venderle a quién? o sea, ¿usted cómo va a saber a ellos qué les interesa comprar? si usted ni conoce la cultura de ellos, usted cree que la conoce, pero todo lo que usted tiene es remedio, es pirata, ¿sí? entonces, es lo que yo digo a partir de ahora, o sea, seamos originales, esa es la única manera de no ser piratas, tratemos de ser originales, ¿qué es ser originales? pensar de nuevo todo, todo, replantearnos todo, y decir, ¿será que eso sí debe ser así? ¿no habrá otra posibilidad de vivir, que no sea sin Twitter, que no sea sin iPhone? probablemente, y a nosotros nunca nos ha hecho falta, a mí no me hacía falta el iPhone, me gustaría tenerlo para mostrárselo a las nenas que me quiero levantar, pero pues, realmente así que sea el uso, el que no puedo vivir sin el iPhone, tampoco, entonces hay muchas más cosas, o sea, el mundo es más posible, cuando uno lo mira, o sea, para mí ha sido durísimo, o sea, igual, con Andrés hemos peleado las empresas, sacarla adelante, pero es durísimo, es mucho más fácil estar con el iPhone, y ir a la reunión de la señora, con la señora de Mintic, con el iPhone, pega más, porque ya tiene iPad, ¿sí? o sea, en la reunión que estuvimos con Andrés, con la viceministra de Mintic, la nena se la pasó tuiteando todo el tiempo, ni siquiera nos ponía atención, ¿sí? es como, y ellas, pues como habla la mitad en inglés, y la mitad en español, pues, sí, le dará como pena vivir en este país, ahí de tercermundistas, yo creo, bueno, pues, muchas gracias. Gracias. Ah, pues entren a la página de Loop, si quieren ver más cosas de animación colombiana, Loop LA, ya la cuña última, hay participado bastante gente, y montamos noticias del sector de la animación, y los videojuegos aquí en Colombia, entonces, para los que quieran ver, www.loop.la Gracias.